Vamos para allá, arranca entonces, ¿quién? Randy Gabriel, ¿verdad? El Randy, ya tú sabes. Vamos con la música, nos fuimos. Hoy aquí está Miguelito, hoy aquí está Miguelito, siempre en Serrán y Gabriel, vamos a hacer un papel, que quedará muy bonito. Escucharnos los invito, acepten la invitación. Y pongan mucha atención, porque aquí estamos haciendo algo bueno y estudiando, la trova y el reggaetón. Algo bueno y estudiando, la trova y el reggaetón. ¡Bien, Alito! Buenos días, y los quiero invitar a un precedente que tienen que grabar, ya tú sabes. No te asustes porque no va a pasar nada, pero porque en este ocasión no vamos a tirar. Se unieron en el circo, los más duros, Randy Gabriel y Miguelito, los del futuro. Los chapaquitos que tienen el encargo de decir que la trova y el reggaetón va para largo. Oye, y ya tú sabes, Miguelito, oye, escúchate, en la escuela, es nuestra motivación. Yo primero hago un examen y después una canción. No, no se va a caer mi motivación, ya tú sabes, oye, que la trova y el reggaetón va para largo. Vamos, vamos. Miguelito, el heredero. Miguelito, he de aclararte. Miguelito, he de aclararte. Y aunque yo soy más pequeño, mi folclor puertorriqueño, Randy habría de enseñarte. Te demuestro con mi arte, que mi musa ya se inquieta. Y aquí he puesto una paleta. Y aunque yo te he de admirar, sé que hoy te va a ganar la inspiración de un poeta. Sé que hoy te va a ganar la inspiración de un poeta. Tranquilo, que yo tengo mi arte. Oye, y hoy yo te voy a aclararte. Ya tú sabes, Miguelito, el heredero. Escúchate esto, mi pana. Nosotros no tenemos que apostar nada. Oye, porque de verdad, ¿sabes qué? Nosotros no somos muy amigos. Para que tú sepas, ya tú sabes. Pero, para que sepas primero cuando viene. A nosotros inventando canción. Ya tú sabes, a la tiradera. Pues yo le meto. Ya tú sabes. Miguelito, el heredero. Y para que sepas también, para que sepas. No te aconsejaron que yo soy el rey de la pichadera. Miguelito, el heredero. Ah, ah, Randy. ¿No te aconsejaron? ¿O sí te lo dijeron? Claro que así, ¿ar qué? ¿Cómo compartir mi agrada? Regalaré este verso para todo el universo de mi Borinquen amada. Con mi droga improvisada, voy a ganar esta meta. Y aunque a correr bicicleta, después de aquí tú me invites. Dudo mucho que me quites la inspiración de un poeta. Dudo mucho que me quites la inspiración de un poeta. Escuchate esto. Qué bueno es compartir contigo. Qué bueno que te tire como quieras, somos amigos. El mundo entero sabe lo que digo. Pa' llegar a la meta hay que bajarte conmigo. Sé que tú cantas, que tú eres poeta. Eso lo sabe todo el planeta. Que yo también soy un poeta. Y me sé ese truquito de la A hasta la Z. Pero con Miguelito, ¿por qué ahora no le dan un consejo a tu niño? Pa' como mañana comienza la clase. Pues claro que sí, a tu chicas. Y también hoy están empezando la clase, pero yo quiero que tú le des. Dale. Dale. Dale, tú, vale tú. Dale. Tenemos la facultad Para ser buenos cantantes Y muy buenos estudiantes En una universidad Si hay esa oportunidad Que es nuestra gran misión Aunque haya una graduación De los toros y abogados No vamos a echar un lado La troa y el reggaetón No vamos a echar un lado La troa y el reggaetón Dale Randy A conceda con tu troa Y yo con mi reggaetón Que le diga no a la troa Que echen pa'lante y que estudien primero Que sean humildes, fiel y sinceros Como lo hacen, paz, con disciplina No hacerle caso Alte en la esquina Y ya tú sabes, Miguelito Corre consejos como dicen tus padres Tú verás como miles de puertas se abren Acto como Randy y un servidor Que para estar donde estamos hay que ser luchador Me levanté temprano Pa' venir a la troa Pa' morir la droa Y el reggaetón Un aplauso, señores Estos titanes aquí Randy, Gabriel y Miguelito Esta mañana han dado cátedra, señores Estos dos niños Así que Tenemos que aprender de los niños Han dado un mensaje clave y contundente Nos tenemos que unir Para echar este país pa'lante Así que Un abrazo bien grande Para Randy, Gabriel Para Miguelito Gracias a Quique Dombra Los dos les queremos dar Los dos les queremos dar Con mucho amor y cariño Un consejo a cada niño Que en el arte quieren entrar No olviden que hay que estudiar Esa es la primera opción Aunque haya una graduación De doctor o de abogado No vamos a dejar un lado Los niños y el reggaetón No vamos a dejar un lado Los niños y el reggaetón Oye, oye Y antes de despedirme De despedirme Ya tú sabes Antes Les quiero decir Que estudien primero Ya tú sabes Si tienen sueño o meta No se rindan Porque lo pueden lograr Ya tú sabes Y siempre Pidiéndole a Dios Como siempre hacemos Nosotros dos Sigue con la trova Randy que va bien Y yo con lo mío Ya tú sabes También Con mucho esfuerzo Mucho esmero Y nuestro público Siempre el primero Y a todo el mundo Del corazón Porque soñó la trova Con reggaetón Ese es el consejo Que nosotros Queremos dar A los niños De Puerto Rico Y del mundo También Así mismo Ya tú sabes Muy bien Muchas gracias A Randy Gabriel Y a Miguelito Por esa gran demostración Este trova Especial Aquí en el circo De la mega Bendiciones para ustedes Muchachos ¿Ok? Muchas gracias Vamos allá